Hola, en este breve tutorial aprenderemos dónde podemos encontrar la pizarra de Whiteboard en Microsoft Teams. Para ello, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la esquina superior derecha de la pantalla y una vez que estamos ahí, presionamos la opción Compartir contenido. Entonces presiono este ícono. Seguidamente, voy a seleccionar la herramienta que se llama Microsoft Whiteboard. Entonces me voy a dirigir ahí. Y lo presiono. Ahora él me va a consultar si yo deseo que sea la única persona que vaya a poder modificar o bien si quiero que demás personas modifiquen. Entonces, por ejemplo, acá voy a seleccionar la opción Colaborar en pizarra. Entonces selecciono ahí. Y eso significa que todas las personas participantes van a poder editar contenido. Seguidamente les ampliaremos en el instructivo que les hemos compartido. Muchas gracias. Hasta pronto.